Allá en Tlaltezapán, en la primaria mártires 13 de agosto, los padres de familia están inconformes con la directora. Dicen que es prepotente, que tiene mala actitud. El miércoles pasado tomaron el plantel para llamar la atención y sí llegó la supervisora, pero no arreglaron nada. Quedaron que iban a hacer una asamblea ayer jueves. Y aquí tenemos las imágenes de la asamblea, en donde un grupo de padres de familia piden la salida de la directora, Margarita Torres Escobar, por, dicen ellos, prepotencia y abuso de autoridad. Bueno, pues no, tampoco llegaron a nada. Ayer llegó la jefa de sector, llegó la supervisor escolar, por supuesto estaba la directora, dicen los padres de familia que han pedido el anonimato, que la defendieron, que dijeron que no había problema visible, que valorarían todo lo que les dijeron y al final del ciclo escolar, tomarían una determinación. Por lo tanto, dijeron, no tenía caso seguir comentando, discutiendo, analizando. Así es que ahora lo van a hacer vía documental. Mandarán oficios a el Instituto de Educación Básica del Estado Morelos, aportando testimonios, pruebas para pedir el cambio de la directora en este plantel educativo Mártires, 13 de agosto de Guatecalco, en el municipio de Tlaltizapán. Bueno, pues habrá que esperar, a ver qué respuesta les dan. No dieron detalles precisos, simplemente dicen que es muy prepotente, que los trata mal. Vamos a ver si las pruebas aportadas son suficientes para su cambio. Gracias.